Hace días que el parlamento alemán se ve acosado por los rumores. ¿Quién está detrás del ataque cibernético? ¿Qué datos se han filtrado? Muchas preguntas y pocas respuestas. Algunos diputados como Konstantin von Notz de Los Verdes denuncian la falta de información. Se rumorea que cinco parlamentarios fueron espiados por agencias de inteligencia del Este. Los políticos ya no confían en las redes informáticas del parlamento. Hemos tenido que apagar las computadoras en varias ocasiones. Y hemos tenido que introducir nuevos procedimientos de seguridad en la oficina, porque sabemos que nuestras comunicaciones ya no son seguras. Von Notz emplea ahora su computadora privada para conectarse a Internet. No quiere usar la red interna del Bundestag. Según parece, el troyano, empleado en el ciberataque, sigue activo. Por eso, se tendrá que cambiar por completo la red y sustituir tanto las computadoras como los programas. Una medida que llevará meses y supondrá gastos millonarios.